YouTube Poop Hispano El renacuajo El hijo de puta Rin Rin Sabo Rejo Como Todo de rejo Salió esta mañana Con tu pito Pieso Con pantalón Roto Chúpame Las bolas Que arco Que puerco Muchacho No No salgas Le grita a mamá Coco Pero él hace un gesto Excitante Y se va Ayuda el camino A un ratón Chorazo Le dijo Amigo Venga usted conmigo Visitemos juntos Vamos a doña Mi Ringa ¿Estás diciendo que existe un multiverso? Y habrá un montón de mierda Y habrá chela Y habrá videos Porno A poco llegaron Y avanza ratón Estiras el cuello Coge la renacuajito Da dos o tres golpes Preguntan ¿Quién es? Yo doña ratona Beso a usted La cola ¿Está usted en casa? Si señor Si estoy Y la meto mucho Ver a ustedes Estaba en mi oficia Hacéndome Una paja Pero eso no importa Váyanse a la mierda Te hicieron la veña Se dieron la pija Y dice Ratico Que es más golgistado Mi amigo el trolazo Rabia de calor Soy un trolazo Deme el por el vino Hágame el favor Y en tanto Que el pillo Consume la rar Mando la señora Traer la pichula Norsical Y a renacuajito Le pide que cante Versitos sensuales Ay Eso me prende Señora Pero es imposible Darle gusto ahora Na vale verga Aflójese un poco Pido y corbata Y yo mientras tanto Les voy a cantar Una cancioncita Muy sexy Mas estando en esta Brillante función Vertica La gata y sus gatos Salvan el umbral Y vuélvese aquello A la hoja Final Doña gata vieja Trinchó por la oreja Al niño ratico Mauleándole ¿De qué color es el corazón? Y los niños gatos A la vieja rata Uno por la pata Y otro Por el norte Don renacuajito Mirando este asalto Se hizo una paja Y abriendo la puerta Con mano y narices Se fue dando a todo ¡Ponelón! ¡Qué noche muy felices! Y siguió saltando Tan alto y a prisa Que perdió el sombrero Rasgó la camisa Se coló en el ojete De un pato Y así concluyeron Fifosocices Ratón y ratona Y el saco Recó después Los gatos Cogieron al pato Y mamá ranita Solita Quedó ¡Gracias! Gracias por ver el video.